Hoy se inician los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Si quieres saber más de esta nota, síguenos. Los Juegos para Panamericanos son un evento multideportivo internacional dirigido hacia deportistas con discapacidad. Estos empezaron a realizarse en 1999 como una forma de celebrar la inclusión desde el deporte. Deportes adaptados a discapacidades motrices, visuales e intelectuales. Este apunto de visión es ceremonia para Panamericana y mil espectadores hacen cola para su ingreso. Y nos encontramos en la zona norte B, en una de las filas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Kateri. Kateri, ¿qué esperas de este evento? Bueno, que me sorprenda tal y como lo he visto en la primera inauguración. Que tengan esos destellos, buenas presentaciones, ¿no? Más que todo eso. ¿Qué te gustó de los Panamericanos? La acogida que ha tenido el Perú. Que todo el mundo está viendo el deporte como una manera de iniciar, ¿no? Y más que todo el Perú, que tiene puertas abiertas y que tiene buenos competidores aquí también para poder ganarles a otros países. Y ya nos encontramos adentro del Estadio Nacional para presenciar la inauguración de los Juegos para Panamericanos en Lima 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿cómo crees que transmiten los Juegos para Panamericanos en la sociedad? Pues creo que la sociedad, bueno, como sociedad hace que nosotros tengamos ese respeto, amor por esas personas discapacitadas que hoy en día a veces el Estado no le toma mayor importancia. Y creo que con este panorama de los deportes de discapacidad, siento que con eso lo vamos a valorar un poco más, ¿no? Creo que el Estado también debería apoyarlos tanto, no sé, puede ser en instituciones, puede ser también en el deporte y también en el transporte público, pues, ¿no? Porque había personas que están en silla de ruedas, a veces tienen problemas de subir en los metropolitanos. En Lima 2019 se están en presente 33 países sin competencia, 17 deportes sin concurso y 18 disciplinas disponibles para que 1890 para deportistas puedan demostrar lo mejor de su talento.